Hola, ¿qué tal amigo? Hoy vamos a aprender cómo montar una batería. Primero lo que debes hacer es poner una alfombra. Puede ser de goma o de textil. En mi caso es alfombra de goma. Y ahora vamos a montar aquí nuestro bombo. Abrimos patas del bombo, ¿vale? Aflojamos este tornillo, esa palometa, ¿vale? Y ponemos así. Después aflojamos otro tornillo o palometa en este caso. Sacamos barra y apretamos. Por otro lado, por otro lado igual. Ahora vamos a poner nuestro bombo sobre las patas. Si has montado tu bombo en una forma correcta, los dedos deben pasar por debajo del aro. Y eso significa que el bombo está sujetado por las patas, ¿vale? Ahora los toms. La batería estándar de ROC tiene cascos de 12, 13 y 16 pulgadas. Bueno, entonces vamos a empezar a colocar más pequeño timbal que tienes, después mediano y después más grande, ¿vale? Entonces, en mi caso, este tom más chico, ¿vale? Voy a colocar primero este tom, ¿vale? Y después vamos a hablar cómo angular todo esto. Ahora voy a colocar segundo tom, que tiene tamaño mediano. A la hora de colocar los toms, no te olvides que hay parche batidor y hay parche de membrana. Si no estás seguro cuál es membrana y cuál batidor, pues tendrás que probar con el dedo. Si notas que este parche tiene más grosor, pues es parche batidor. Y otro que de membrana debe ser más fino. Pero si no ves diferencia y no estás seguro y sigues con las dudas, pues tendrás que quitar parches y probar con los dedos grosor, ¿vale? Si te equivocas, parche de membrana vas a romper muy rápido y bollar porque este parche no sirve para golpeo, ¿vale? Y siempre debe estar abajo. Parche de batidor tiene mucho más grosor y mucho más resistente y siempre debe estar arriba. Seguramente has visto que algunos bateristas colocan timbales en siguiente forma. En forma horizontal, digamos, que están mirando parches para arriba. Yo no te aconsejo poner timbales así. Voy a explicar por qué. Porque vas a desarrollar una postura incómoda e incluso incorrecta tocando así los timbales y tendrás que levantar muchísimo los codos. Aunque vas a subir sillón. Vas a tocar de la siguiente forma, ¿vale? Y nosotros necesitamos bajar codos, relajar nuestro cuerpo y tocar cómodo, ¿vale? Entonces, vamos a angular un poco nuestros timbales. Bajamos un poquito este ángulo. Pero muy poco. Ahora, inclinamos. Bien. Ahora nuestro objetivo, poner en la misma superficie dos timbales. Vale. Entonces, voy a bajar un poquito más aquí. Y subir aquí. Perfecto. Ahora, angulamos. Perfecto. Ya tenemos inclinados nuestros timbales. Incluso, este voy a inclinar un poquito más. ¿Qué pasa si yo voy a inclinar demasiado para abajo? Además, fíjate. Ahora los dos. Ahora los dos están en la misma superficie. ¿Vale? Si por alguna circunstancia tú necesitas ajustar un poquito más para adentro. Das la vuelta. Así. Un poquito. ¿Vale? O necesitas este timbal que mira más para adentro. Un poquito. Sí. Se puede. Pero, ¿qué pasa si inclinamos demasiado para abajo? Pues, también podemos tener problemas. Les voy a enseñar qué pasa. Vamos a imaginar que este timbal yo puse así. Demasiado para abajo, ¿no? Este ángulo. Este ángulo incorrecto. ¿Por qué? A la hora de tocar. La baqueta debe entrar en paralelo a tu parche. ¿Ves? ¿Qué pasa aquí? Mi baqueta va a bollar parche. Entrando con este ángulo, siempre va a dejar huellas bollando, bollando hasta que nos rompemos parche. ¿Vale? Entonces, este ángulo es ajerrado. Es demasiado. ¿Vale? Entonces, hay que subir hasta aquí. ¿Vale? Igual como segundo tom. ¿Vale? Subimos a su sitio. El tom de base vamos a poner en una forma horizontal, paralelo en suelo. Pero después, aflojamos tornillo de una pata y inclinamos un poquito para adentro, para tocar más cómodo. Ya está angulado un poquito más para adentro. ¿Vale? Y está desplazado correcto. Bueno. Ahora vamos a colocar nuestro pedal de bombo. Entonces, aquí tienes un tornillo o una palometa, aflojamos para que se abra esta pinza. Y después, tiene que entrar esa pinza en el aro. ¿Vale? Aflojamos y vamos a poner. Levantamos un poquito bombo por arriba. Perfecto. El pedal ya está en el aro. Una cosita muy importante. Asegúrate que por aquí puede pasar tu mano, los dedos. ¿Vale? Si no pueden pasar, tienes que echar pedal un poquito para atrás. Porque la cadena va a rayar el parche y también va a estropear. Doy un poquito para atrás. ¿Vale? Mis dedos pueden pasar. Y ahora apretamos tornillo. Otro detalle que debes recordar, siempre hay que poner una pegatina protectora del parche. Aquí está. Siempre hay que ponerla. Porque martillo va a reventar el parche y no te va a durar mucho. Si pones una pegatina, vas a tener su parche en condiciones mucho tiempo. Ahora vamos a montar soporte de caja. Cuando abres soporte de caja, asegúrate que el centro está inferior de estas gomas. Mira. Ahora tengo las gomas que van a apoyar mi caja más bajo que el centro. ¿Qué va a pasar? A la hora cuando pongo mi caja, este punto va a chocarse con el parche y bordones. ¿Vale? Y va a estropear mi parche. Entonces, antes de poner la caja, yo tengo que subir así. ¿Vale? Ya cuando está en esta posición, vamos a subir. Ahora se ve muy claro que este punto más para abajo y estos tres más arriba. ¿Vale? Cuando ponemos nuestra caja, se queda en el aire y no va a chocarse con el centro. Es muy importante. El ángulo de momento ponemos recto, todo recto. Y ahora tenemos que apretar palometa que está agarrando la caja hasta que no se coge por todos lados igual. Vamos a ver. Perfecto. Y ahora, angulación de la caja. Caja, en un principio ponemos recto y después inclinamos muy poquito para dentro. Como ves, está inclinada muy poco. ¿Por qué? Porque si voy a inclinar demasiado, por ejemplo así, que alguna gente ponen así la caja. ¿Qué pasa? Hay un golpe que se llama rimshot y en esa forma de angulación no podrás hacer este golpe. Mira, rimshot es un golpe de aro y parche. Cuando tengo caja demasiado inclinada, voy a chocar con mi rodilla y parche. Pero no voy a llegar en el aro. Entonces, esa angulación no me sirve. Entonces, hay que poner más cómodo, así. ¿Vale? Ahora sí, ahora puedo golpear aro y puedo golpear parche. Y mi rodilla no estorba. Ahora vamos a montar nuestro charles. Cogemos pieza que viene con pedal. ¿Vale? Abrimos. ¿Vale? Abrimos. Ahora, abrimos esa pieza. Apretamos tornillo. ¿Vale? Y aquí, como puedes ver, hay que meter estas dos barras adentro de los agujeros. ¿Vale? Ahora cogemos una barra que tiene rosca. ¿Vale? Y enroscamos aquí adentro. Perfecto. Siguiente, viene este tubo. Ponemos encima. Y apretamos este tornillo. Además, recuerda que este tornillo después vas a aflojar para ajustar la altura de tu charles. Vale. De momento, está claro. Ahora los platos de charles. ¿Qué pasa con los platos? Aunque parece que son iguales, pero realmente son diferentes. Hay platos que siempre se colocan abajo y otros siempre se colocan arriba. Entonces, ¿cómo saber cuál está abajo y cuál está arriba? Muy fácil. Busca una palabra que pone botón. Botón es plato que se coloca abajo. Ponemos este plato. Y el plato que se coloca arriba tiene palabra top. El plato que viene arriba hay que unir con este mecanismo. Entonces, aflojamos esa arandela. Aquí hay esponjita. Quitamos y otra dejamos. Ahora, cogemos nuestro plato. Ponemos esponjita. Y apretamos con esa tuerca. A veces vienen dos tuercas. En este caso, solo una. No hay que apretar súper fuerte. ¿Vale? El plato debe moverse un poco. Ahora ponemos arriba. Pisamos pedal. Apretamos. Soltamos pedal. Charly está listo. Hemos llegado hasta soporte de los platos. Parece que nada especial, pero sí. Hay detalles que me gustaría explicarte. A ver. Aflojamos esta palometa. Quitamos. Aquí hay una esponja. Otra esponja. Quitamos. Aquí tu soporte de plato debe tener este plástico que se llama protector. ¿Vale? Siempre. Este plástico va a proteger tus platos. Para que tu plato no tenga grietas y desgaste por el metal. Si tu plato no tiene este plástico. Va a rayarse directamente con la rosca y se revienta muy rápido. ¿Vale? Vas a tener grietas y vas a tirar a la basura tu plato. Además, hay platos que cuestan muy caro. 150 euros, 200 euros, 300 euros un plato. Imagínate que puede pasar esto. ¿Vale? Siempre debe tener un protector. Y ahora, ¿qué platos puedes tener? Normalmente, en una batería estándar tenemos dos platos. Plato ride y plato crash. Si no sabes cuál ride, cuál crash, te digo muy fácil. Plato ride es un plato más grande de lo que encuentras. En tu caso. Se pone en tu mano derecha. Y plato crash se pone en tu mano izquierda. Es un plato más pequeño. ¿Vale? No es súper chico, pero tiene un tamaño de 14 o de 16 pulgadas. Y plato ride es mucho más grande que tiene 20 pulgadas o puede tener 22 pulgadas. Entonces, plato ride en mano derecha. En mi caso, más grande plato que tengo es un ride. ¿Vale? Entonces, voy a colocar primero. Primero se pone esponjita. Después, plato. Otra esponjita. Y apretamos. Los platos igual como Charlie. No hay que apretar súper fuerte. ¿Vale? Debe moverse un poco. ¿Vale? Estoy colocando en mi plato ride. Es más grande plato que tengo. ¿Vale? Y ahora voy a colocar otro plato. Como puedes ver, es plato muy pequeño. Y realmente no es un crash. Es un splash. Pero otro plato no tengo con esa batería. ¿Vale? Entonces, igual yo pongo aquí. Inclinación de los platos. Más o menos como los timbales. No pongas demasiado recto. Y tampoco no debes ser muy inclinado. ¿Vale? Algo entre 45 grados. Bueno, ya estamos acabando. Y último detalle que es muy, muy importante. Es nuestro sillín. La altura de nuestro sillín debe ser ajustada superior de tu rodilla. Vamos a medir. Aquí está mi sillín. Y aquí la parte superior de mi rodilla. Entonces, está muy bajo. Subo. Ahora. Perfecto. ¿Vale? Ya está ajustado correcto. También, un truquillo que te voy a decir. Cuando te montas en el sillín, no usas sillín completo. ¿Vale? Porque tus pies están frenando con esa parte de sillín y necesitan mucho más esfuerzo para golpear el bombo, por ejemplo. Además, si vas a usar sillín completo, cuando vas a golpear el bombo, tu cuerpo va a echarse para atrás. ¿Vale? Entonces, siempre vas a perder equilibrio. Hay que usar solo la mitad de tu sillín. ¿Vale? Desplazar cuerpo un poquito para adelante. Igual como balanceamos en un sillín de bicicleta. Tener esa parte de pies suelta. Y en este caso podrás aprovechar peso de tus pies para golpear fuerte el bombo sin mucho esfuerzo. Y tener buen equilibrio. Porque ya podrás echar tu cuerpo más para adelante. Y nunca no vas a caer para atrás. ¿Vale? Y esa postura es correcta. No hay que meterse completamente encima del sillín. No es mi invento. Estas cosas decía en sus videos, tutoriales, maestro Day Waco. ¿Vale? Y son cositas que he aprendido durante muchos años. Bueno, y quiero dar la gracia a mi operador que me ha ayudado un montón. Vale. Bueno, espero que este video ha sido útil para ti y ya sabes cómo montar una batería. Así que nos vemos próxima vez. Hasta ahora.